ABB Ability Smart Sensor ABB Ability Smart Sensor permite que su equipo realice su propio control de salud y le notifique cuando necesita atención. Este video instructivo le proporciona una visión general del portal web ABB Ability Smart Sensor. El portal brinda acceso a valiosos datos de tendencias de sus activos para que pueda abordar los problemas antes de que se vuelvan costosos. Primero, deberá recopilar y cargar mediciones de sus activos utilizando la aplicación móvil Smart Sensor antes de poder acceder a los datos a través del portal web. Para obtener más información sobre cómo usar la aplicación móvil, consulte la guía del usuario de la aplicación. Una vez que las mediciones se hayan recopilado y sincronizado con la plataforma ABB Ability, todos los datos estarán disponibles para su organización a través del portal. Inicie sesión en el portal. Dentro del panel de control, en Monitoreo de condiciones, puede ver el estado de salud de sus activos. La condición de sus activos se muestra utilizando un sistema de semáforo. Verde significa ok, es decir, todas las condiciones conocidas de los componentes están en niveles saludables. Amarillo significa tolerable, es decir, ninguna condición de componente ha alcanzado un nivel crítico, pero al menos uno está en un nivel tolerable, lo que indica que pronto podría necesitar mantenimiento. Y finalmente, rojo significa pobre, al menos una condición del componente está en un nivel pobre. Necesita atención para evitar afectar su productividad. Actualmente, hay un activo que muestra una alarma en la aplicación móvil. Ahora echemos un vistazo a algunos de los datos de tendencias del activo. Vaya a Detalles de activos y seleccione Detalles de activos en el menú. Primero seleccionemos la opción Screening y después Screening Bearing del menú desplegable en la parte superior. Este sensor mide la vibración y la temperatura. Puede filtrar datos a través de la lista de parámetros que se encuentran en el lado derecho. Al seleccionar Temperatura de Chumacera, Bearing Skin Temperatura, aparece un gráfico de mediciones de temperatura. En la vista actual, el gráfico muestra medidas de los últimos 30 días. Puede ajustar el rango haciendo clic en las fechas en la esquina superior derecha, eligiendo entre las opciones preestablecidas como Ayer, Últimos 7 días y Este mes. O puede crear un rango personalizado, seleccionando las fechas deseadas y haciendo clic en Aplicar. En el gráfico, las mediciones se representan con una línea azul y los niveles de tolerancia se indican con la línea amarilla y roja. Puede personalizar los niveles de tolerancia haciendo clic en Gestión de atributos de activos. O haciendo clic en el ícono del gráfico al lado de Atributo de activo. En nuestro caso, Temperatura de Chumacera. Elija a qué temperatura el sistema generará una alerta o alarma y haga clic en Guardar. Para personalizar cómo y cuándo recibirá las notificaciones, vaya a Detalles del activo, Configuraciones de notificaciones. Estas configuraciones son configurables para cada usuario en la organización. Seleccione si desea recibir un correo electrónico y o una notificación en su dispositivo móvil cuando se active un determinado estado. Ahora está listo para monitorear la condición de sus activos y preparado para tomar medidas preventivas antes de que la falla en sus activos pueda afectar su productividad.